Muy buenos días a todas y a todos. Soy José Barceló y vamos a por un nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Hoy me gustaría hablaros de fotografía de paisaje y concretamente me gustaría hablaros, comentaros algunas cosas sobre cómo influye una figura humana o algún factor humano, un elemento humano, ¿no? Como puede ser una construcción, un vehículo, una carretera, en lo que es la fotografía de paisaje. A ver si nos puede perjudicar, si nos puede beneficiar, cómo podemos un poco utilizar esos recursos compositivos, ¿no? Esa figura humana o elemento humano en nuestras fotos de paisaje. Antes simplemente de pasar al tema, me gustaría comentaros o recordaros que en josebarceló.com tenéis ya más de 160, tenéis casi casi 170 clases de fotografía online, en vídeo, que bueno, tenéis ya como 10, 15 cursos, ya no sé cuántos hay, que podéis seguirlos directamente simplemente dándoos de alta como suscriptores o suscriptoras premium y en cuanto estáis dados de alta ya simplemente podéis acceder a todo el contenido que hay disponible en cada momento. Hay cursos de revelado, hay cursos de composición, cursos de técnica general, cursos de iluminación, de stock, de bueno, hay un montón de temas que seguramente a algunos encaja, a algunos interesa. Si os animáis, josebarceló.com, os dais de alta, 10 euros al mes, tenéis acceso a todo, todo el contenido que haya disponible en cada momento y nuevas clases cada semana. Así que bueno, dicho esto, ahora ya sí vamos a ver cómo influye el factor humano, personas, sí, casas, construcciones, carreteras, en nuestras fotos de paisaje. Venga, vamos allá. A ver, la verdad es que cuando hablamos de fotografía de paisaje y de un paisaje natural, normalmente hacemos referencia o entendemos que estamos fotografiando el paisaje sin más, lo que es el paisaje que tenemos delante de nuestros ojos. Y normalmente la gente suele evitar que aparezcan personas, que aparezcan carreteras, cables de electricidad, una casa que hay construida por ahí, ¿no? Todas estas cosas que se alejan de lo que sería ese paisaje natural. Pero es verdad que en algunas ocasiones introducir precisamente ese elemento humano, esa persona, ese ganado, ¿no?, que pueda estar pastando en medio de la montaña, por ejemplo, pueda ayudarnos en algunos sentidos a nivel fotográfico, ¿vale? Si ampliamos un poco más la idea de la fotografía de paisaje, pues lógicamente ese factor humano va a tener cabida dentro de nuestras fotos de paisaje. Así que bueno, si nos ponemos un poco a analizar qué nos puede aportar el añadir personas a nuestras fotos de paisaje, lo primero de todo que nos suele venir a la mente es utilizar a la persona como, digamos, elemento de escala, ¿no? Seguramente os habrá pasado que os habéis encontrado en un paisaje tan inmenso que se os hace difícil el poder enseñar en una fotografía, ¿vale? Que al final además es un elemento plano, que es difícil a veces añadirle profundidad y escala. El añadir, por ejemplo, esa sensación de escala, ¿no? El añadir esa sensación de decir, oye, es que me siento diminuto en este paisaje y me gustaría enseñarlo en la foto. Pero claro, si vemos un árbol, ese árbol puede ser más grande o más pequeño. Una montaña puede ser más grande o más pequeña. Y es verdad que una persona también puede ser más grande o más pequeña, pero más o menos tenemos una sensación de cuánto mide una persona o qué tamaño tiene una persona. Entonces, si introducimos a una persona dentro de nuestra foto de paisaje nos viene muy bien a veces precisamente para eso, ¿no? Para enseñar la escala, la dimensión y la inmensidad de ese paisaje en el que estamos. Eso no quiere decir que introduciendo a esa persona automáticamente un paisaje vaya a parecer más grande de lo que es o en ocasiones va a ocurrir lo contrario, ¿no? Según cómo la introduzcamos en ese paisaje. Pero es verdad que es lo típico, ¿no? De cuando hacen una foto de una prueba policial, por ejemplo, que ponen una moneda de un euro, por ejemplo, al lado de la prueba del que están fotografiando para dar esa sensación de escala. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o puede saber el tamaño de esa moneda de euro, con lo cual es fácil saber el tamaño de la prueba que están fotografiando. Pues en un paisaje podríamos utilizarlo de la misma forma, ¿no? Introducir esa persona, introducir incluso lo que os decía, ¿no? Si no queréis introducir una persona como tal, quizás si hay por ahí algún, yo qué sé, un rebaño de ovejas, un rebaño de un ganado, o sea, un grupo de vacas, de caballos, meterlos por ahí en el encuadre, en lugar de evitar que introducirlos en la composición, pues a veces nos ayuda precisamente a ganar esta sensación de escala, ¿vale? Esa sensación de inmensidad. También es posible introducirlos a los seres humanos como un medio, como un elemento que interacciona con ese paisaje. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo, por ejemplo, el estar fotografiando una montaña, sin más, ¿no? Un paisaje, por muy espectacular que sea, de una montaña, que fotografiar esa misma montaña e introducir o aprovechar un momento en el que esté bajando por la ladera de esa montaña un esquiador o una esquiadora, ¿no? Aparte de la escala que le va a dar, vamos a tener una interacción, estamos cambiando, digamos, la idea, el concepto, la sensación que estamos transmitiendo con el paisaje. Si fotografiamos el paisaje sin más, sin ninguna persona, sin ningún elemento humano, lo que estamos fotografiando, por decirlo de alguna forma, es ese paisaje natural, ese paisaje virgen, solitario, en el que no hay ninguna intervención por parte del hombre, pero, sin embargo, en el momento en el que introducimos a esa persona esquiando por la ladera, ya en cierta medida vemos esa interacción de la persona, del ser humano con ese paisaje. De la misma forma, si estamos fotografiando, por ejemplo, un lago, no es lo mismo fotografiar el lago con las montañas, el valle y demás, que fotografiar ese lago con, yo qué sé, pues, por ejemplo, unos piragüistas navegando y remando por ese lago, ¿no? Cambia totalmente la idea. Me acuerdo de una foto, por ejemplo, que hice en Irlanda y estaba fotografiando un paisaje, pues, al lado del mar, justo había bajado la marea, y estaba yo sobre la arena, ¿no? Y había una roca justo delante mío y tenía ya la composición más o menos hecha y justo en el momento en el que, bueno, hice una o dos fotos sin nadie, justo se metió en el encuadre un niño con una red de estas de, sí, para pillar cangrejos, ¿no? Lo típico que juegan los niños en la playa y cambió totalmente. En el momento en el que vi la figura, que de hecho me gustó, ¿no? Que se, el encuadre y la composición como quedaba, pero cambió totalmente la idea que estaba transmitiendo. En un momento estaba transmitiendo una idea de un juego de rocas visual con las rocas, islas y demás, pero en cuanto se metió ese niño, pasé a tomar una imagen de la infancia, en la playa, pescando, buscando cangrejos y todas estas cosas. Con lo cual, esa interacción del ser humano con el paisaje puede hacernos cambiar completamente la idea del paisaje que estamos fotografiando. Entonces, en cuanto nosotros metemos a ese ser humano, a esa persona, ese factor humano, una casa, una construcción, lo que sea, en el paisaje, tenemos que tener en cuenta que puede ganar mucho protagonismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y en cuanto vemos una foto en la que aparece otro ser humano, automáticamente esa persona va a llamar nuestra atención, ¿vale? Se va a convertir en uno de los puntos fuertes, uno de los puntos fuertes a nivel compositivo, en esa foto de paisaje, ¿vale? Con lo cual, para bien o para mal, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, fotografiar a ese lago o ese valle, ¿no? Con un río, por ejemplo, que transcurre en medio de los árboles de un bosque y fotografiarlo desde un punto de vista relativamente alto, incluso un punto de vista aéreo, y en ese río que aparezcan unas piraguas con un grupo de piragüistas metidos en el agua, no es lo mismo, ¿vale? Porque en ese sentido estaremos fotografiando el paisaje y los piragüistas nos van a ayudar para añadir escala que si nosotros nos metemos dentro de una piragua, fotografiamos a un grupo de piragüistas delante nuestro metidos dentro de ese mismo río, en medio de ese mismo bosque y dentro de ese mismo valle rodeado de montañas. ¿Por qué? Porque aunque también estemos fotografiando un paisaje, ganan mucho más protagonismo esas piraguas con esas personas, ¿vale? Con lo cual, si es nuestra intención, nos va a favorecer, pero si nuestra intención es fotografiar un paisaje con esa sensación de ser un paisaje virgen, casi casi imposible de transcurrir por él, entonces tendremos que valorarlo a la hora de componer nuestra foto. Por eso no es lo mismo fotografiar a la persona en un primer plano que intentar alejarnos un poco más de esa persona, ¿vale? A nivel de composición, ¿cómo podemos introducir a las personas y los factores humanos en nuestras fotos de paisaje? Claro, lo que decía, ¿no? Si lo que queremos es que gane protagonismo, le vamos a tener que dar protagonismo a través de la composición y de todos los recursos que tenemos a nivel compositivo. Entonces, la posición en la que coloquemos a esa persona dentro del encuadre va a ser muy importante. No es lo mismo lo que decía, ¿no? Hacer un primer plano y que la persona ocupe un tercio de la foto que que esa persona se vea cuerpo entero, nos alejemos más y ocupe un 1% de todo lo que es el encuadre, ¿no? No es lo mismo tampoco, aparte de la posición en la que está en la foto, si está justo en el centro de la foto, puede llamar mucho la atención, ¿vale? Si está en uno de los tercios y el resto de la escena o lo ocupa más aire, pues quizás llame más la atención o menos en función de otros factores de composición. Pero, por ejemplo, si tenemos a la persona y nos está mirando a cámara, será más fácil que llame la atención, ¿vale? Con lo cual se va a convertir todavía en un punto más fuerte a nivel compositivo. Sin embargo, si quizás lo descentramos, lo ponemos a esa persona dando la espalda. Cuando digo ponemos, quiere decir que o le damos indicaciones para que nos dé la espalda o aprovechamos un momento en el que esa persona está paseando por el paisaje y nos está dando la espalda, ¿vale? Puede ser una composición, digamos, provocada o una composición espontánea. Eso depende de cada uno, lógicamente. Pero si esa persona se pone a darnos la espalda y quizás señala hacia algún punto de ese paisaje, lo que va a hacer es ayudarnos a añadir recorrido visual a la imagen sin llevarse todo el protagonismo, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, si le queréis dar más o menos protagonismo, tenéis unos recursos u otros. A nivel de luz, que ya sabéis que lo que es la luz y el contraste también van a influir mucho en la composición. Si, por ejemplo, estáis en un paisaje y la persona está recibiendo más luz que el resto del paisaje, le vais a estar dando protagonismo a la persona. Con lo cual, quizás, empieza a ser más un retrato y menos una fotografía de paisaje, ¿vale? Con lo cual, son cosas, ya os digo, que tenéis que tener en cuenta. A nivel de color, pues más de lo mismo, ¿vale? Si tenemos a la persona, la metemos en ese paisaje y normalmente los paisajes en la naturaleza tienen tonos verdes, tonos ocres, ¿vale? Tonos quizás un poco amarillentos, pero bastante, por muy coloridos que sean, son colores bastante saturados, pero tirando a oscuros, ¿vale? Y, sin embargo, si cogemos a una persona y la vestimos con ropa roja, amarilla, azul o con colores así muy vivos, muy chillones, lo que va a hacer es que se lleve mucho protagonismo. Volvemos a lo mismo. Si esa persona ocupa poco espacio, nos da la espalda y, además, señala, por ejemplo, hacia el resto del paisaje, tendrá protagonismo, nos servirá como punto de inicio del recorrido visual, pero nos llevará a recorrer el resto del paisaje. Sin embargo, si la ponemos mirando a cámara con colores chillones y, además, en primer plano, pues, oye, eso es un retrato, ¿vale? Deja de ser totalmente una fotografía de paisaje. Con lo cual es algo que deberíamos tener en cuenta. Entonces, claro, surge la duda, ¿no? Muchas veces de si conviene más meter o no meter a personas, elementos humanos, en nuestros paisajes. Ahí depende un poco, lógicamente, de lo que quiera hacer cada uno, ¿no? Yo, personalmente, no tiendo a meter personas ni elementos humanos en el paisaje. Ya os digo, me acuerdo de esta foto de Irlanda porque es de las pocas en las que aparece una persona en mis fotos, ¿no? En mis fotos de paisaje, lógicamente. Y, además, fue un espontáneo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si os ponéis a mirar revistas, principales revistas de viaje, de paisajes, de naturaleza, de deportes, de aventura o de, sí, de la vida así en exteriores, ¿no? Veréis que en muchísimas ocasiones se meten a personas, figuras humanas, como parte de los reportajes, como parte de las fotos de paisaje. Sin ir más lejos, coged cualquier revista de National Geographic en la que aparezca un reportaje sobre alguna montaña, alguna cueva, una selva o algo por el estilo y veréis que prácticamente siempre en todas las fotos aparece una figura humana precisamente para añadir escala, para añadir interacción, para hacernos sentir identificados con esa persona, ¿no? Ver que ese paisaje es algo, digamos, cercano a nosotros, por decirlo de alguna forma, simplemente por el hecho de que aparece una persona, ¿vale? Nos sentimos identificados como seres humanos con esas personas, con lo cual esa fotografía se nos hace más cercana también. Entonces, en los principales medios de comunicación casi, casi podríamos decir que lo raro es que no aparezca ninguna persona en las fotos de paisaje, pero lógicamente esas fotos tienen una finalidad concreta, o bien finalidad turística, o bien finalidad de que están contando la historia de ese explorador, ¿vale? Cualquier idea de que vaya encaminada en este sentido. Entonces, ¿qué más ocurre con las fotos de paisaje en las que aparecen personas? Si nos metemos en redes sociales, en Instagram, ¿no? Como red social estrella ahora mismo, nos daremos cuenta de que en muchas de las fotos de paisaje se introducen ese factor, esa figura humana. Y claro, te planteas en algún momento a ver si es una moda o si es realmente porque es algo efectivo, ¿no? Cuando lo ves en revistas y lo ves también en redes sociales, te das cuenta de que dices, oye, pues igual es algo que convendría por lo menos que analizara si merece la pena o no meter a gente en los paisajes. Yo os digo, yo personalmente, como normalmente intento fotografiar el paisaje o bien paisajes vírgenes, o bien en el caso de que sean paisajes modificados por el hombre o en el que haya una interacción, una aparición humana, suelo utilizar esa relación humana para precisamente describir o transmitir la idea de cómo altera el ser humano el paisaje natural, ¿vale? Yo normalmente, pues ya os digo, suelo no meter personas en el paisaje y para mí no tiene sentido meter personas en el paisaje, pero por mi forma de interpretar y entender el paisaje, ¿vale? Pero en el caso de que estéis fotografiando, por ejemplo, otro tipo de, o hagáis otro tipo de fotografía, tengáis otro estilo fotográfico, quizás sí que conviene que os lo planteéis, ¿vale? Si es una moda o no es una moda, pues oye, eso ya depende, ¿no? Si nos metemos en Instagram, seguramente veremos a los principales Instagramers, los influencers y la persona que busca, digamos, como un efectivismo, ¿no? Fotografías muy efectivas, muy llamativas, que se lleven muchos me gusta, posiblemente muchas de ellas veremos que introducen, aparte de procesados muy efectivos, veremos que introduce la figura humana y además, precisamente, introducen a la figura humana con esos abrigos o con esos impermeables o chaquetas amarillas, gorros rojos, pantalones azules, ¿no? Lo que os decía, colores así como muy vivos, muy chillones, que lo que hacen es llamar mucho la atención del espectador, de la persona que vaya a ver esa foto. Entonces, en lugar de pararnos a criticar si es una moda o no es una moda, yo creo que lo más inteligente en este caso es valorar, a ver si nos puede interesar y nos puede ser un recurso, como decíamos, a nivel de composición, a nivel de lenguaje visual, de cara a transmitir las ideas que queremos transmitir nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, con nuestras fotografías de paisaje. Así que, bueno, ya os digo, echando un vistazo a las fotos y la próxima vez que veáis alguna foto en Instagram o alguna foto en una revista que sea de fotografía de paisaje, investigad a ver o parados a analizar a ver por qué han metido o han dejado de meter a una persona o algún elemento humano en esa fotografía de paisaje. Así que, bueno, como os digo siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que comentar o debatir incluso sobre cosas que os voy comentando en el podcast, oye, hacedmela llegar, ¿vale? Me encantará hablar con vosotros un rato, desde josebarcelo.com barra contacto, tenéis ahí un formulario de contacto que podéis escribirme cuando queráis, y si no, pues ya sabéis que si seguís el podcast en YouTube podéis dejarme comentarios directamente en los vídeos. Así que, bueno, como os digo siempre, muchísimas gracias por haber dedicado estos minutos al podcast, muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar.